Cuba Información Hoy hablaremos sobre la situación en El Salvador con César Villalona y Leti Méndez, que visitan el estudio de Cuba Información. El actual presidente de aquel país, Nayib Bukele, gana las elecciones en el año 2019 con una millonaria campaña mediática y el apoyo de un sector de la oligarquía del país y también de Estados Unidos. Desde hace meses se han encendido todas las alarmas en El Salvador por la intervención directa del presidente sobre los poderes judicial y legislativo. Bueno, pues damos la bienvenida a Leti y a César y vamos a conversar un poco sobre la coyuntura, la situación en vuestro país. Leti, usted es miembro del FMLN, partido central de la izquierda salvadoreña. ¿Por qué la denuncia que están haciendo ustedes ahora mismo, en concreto en una gira por Europa, en relación a que El Salvador se dirige a un sistema autoritario, incluso a una dictadura, después de tantos esfuerzos, tanto sacrificio por superar la guerra y también la dictadura que existió en el país hace ya unos años? Bueno, buenos días a todos mis amigos y amigas, a ti y al otro compañero. Estamos acá precisamente porque a nivel, como le dijiste, una campaña mediática grande, el actual presidente pues llega al poder, pero esa campaña mediática sigue con muchas mentiras, muchas falsedades y hay una desinformación de lo que realmente está pasando en El Salvador. Porque si bien es cierto, él ganó mayoritariamente las elecciones en el 2019 y la Asamblea Legislativa este primero de mayo tomó en posesión, pero todo lo que ha venido haciendo va contra la Constitución, va contra las leyes y está también desarticulando todos los logros que se tuvieron a partir del acuerdo de paz, entonces él ha dicho que los acuerdos de paz son una farsa y pues ha irrespetado, como ya dijiste, pues el órgano, digamos el órgano judicial, prácticamente él ha tomado control de los tres órganos del Estado, porque aunque los parlamentarios deben de ser independientes, pues prácticamente le han como juramentado lealtad a él y no al país, no al Estado. Igualmente, él ahora con el control de la Asamblea Constitucional, con el control de la Fiscalía General de la República, que él ha puesto ahí a las personas que a él le convienen, sin respetar ningún procedimiento legal, sin respetar la Constitución y también se dio el lujo de cambiar, reformar la ley de la carrera judicial y de esa manera ha sacado a una cantidad importante de jueces y poniendo a los que le convienen. También ha, digamos, ha afectado un proceso importante que se llevaba con el Mozote, lo que fue el caso Mozote, que era una masacre de gran dimensión y que se ha estado investigando. Resulta que ahora, pues, ya quitaron al juez, porque es mayor de edad, al que estaba desarrollando muy bien su trabajo. También han desarticulado el Tribunal Ambiental, han quitado a los jueces que allí estaban, pues, haciendo una buena labor, llevando seguimiento de los casos de destrucción ambiental y para poner a la gente que a ellos les conviene. Entonces, es una situación que está afectando mucho al país, pues, porque ahora la gente ya no tiene una institución que la defienda. No hay derechos que valgan en El Salvador, ni institución que pueda abogar por los derechos de las diferentes personas, de la ciudadanía. Ha capturado ilegalmente a varios compañeros y compañeras, exfuncionarios del gobierno, del primer gobierno del FMLN, a otros miembros, militantes del Frente, que están en alcaldías, por ejemplo, en la alcaldía de Zacatecoluca. Hay una cantidad de compañeros y compañeras que están presos y otros que han tenido que salir del país porque han estado con una persecución política. Declaró difusión roja para el expresidente Salvador Sánchez Serén, que en el primer mandato él fue vicepresidente y ministro Adonoren, y así a otros compañeros que tuvieron que salir obligadamente del país. Entonces, en El Salvador no hay a quién abogar. Por ejemplo, los jueces, ellos han tenido que abogar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la sala de lo constitucional ilegal que él nombró, pues, no va a decir nada que vaya en contra de él. Bueno, todas esas cosas están pasando. Y el otro problema es que él ya se ha, a través de una resolución ilegal de la sala, ya tiene la vía libre para reelegirse cuando la Constitución, en tres artículos bien claros que están en la Constitución, prohíbe que un presidente pueda reelegirse así de manera inmediata. Y esto, para la gente, digamos, aunado a toda la problemática económica que hay, la cantidad de miles de desempleados que él ha sacado de distintas instituciones, que las alcaldías no tienen ahora condiciones económicas porque él les ha quitado el 10% que por ley les correspondía. Entonces, muchas alcaldías que son rurales están con problemas económicos, incluso cerrando. A pesar que él tiene ahora mayoría en la alcaldía, pero a él no le importa. Él está concentrando poder, está concentrando toda la parte económica, los fondos, la cooperación, todo. Y está desarticulando a la base social. Todas las organizaciones no gubernamentales, con los esfuerzos que desarrollan hacia las comunidades y hacia los distintos sectores, los tiene ahora en un acoso, en una persecución. No quiere, les tiene congeladas las cuentas, no les da las credenciales. Por otra parte, tiene afectado a una cantidad importante de sindicatos, como alrededor de 400 sindicatos, que les ha afectado también, que no les da las credenciales. O monta directivas paralelas al gusto del gobierno y esas son las que les dan las credenciales. Tenemos una cantidad de problemas, ha reducido el presupuesto a educación, a salud. Le están incrementando el presupuesto a los militares. Ahora él está abogando por la militarización, quiere redoblar el número de efectivos y también está dándole a la Policía Nacional Civil. No por ley, sino así, de facto, de hecho, le está dando funciones de más represivas. Leti, tú estabas apuntando ya a asuntos económicos y sociales, a la situación actual. Queríamos hablar sobre este tema con César Villalona, que es un economista referente en El Salvador. El Salvador, hay que decir, una de esas grandes noticias que ha generado este presidente salvadoreño es que el país es el primero del mundo que ha colocado o ha declarado el bitcóin como una de sus monedas oficiales, junto con el dólar y el colón, de manera teórica, porque en la práctica el colón prácticamente no tiene uso. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el bitcóin sea la moneda oficial? ¿Qué consecuencias tiene también, sobre todo, para las clases populares en El Salvador? Bueno, la ley entró en vigencia el día 7 de septiembre y la verdad es que el bitcóin no está circulando más que en un 2 o 3% de la economía nacional y de ahí no va a pasar, porque lo que se ha establecido es que pueden circular el dólar y esta moneda, que se llama bitcóin. El Salvador es un país dolarizado, que no tiene moneda propia circulando. Y establece una relación entre el dólar y el bitcóin que la establece el mercado internacional. Según la ley, el bitcóin debería tener las mismas funciones que el dólar, que es unidad de cuenta, o sea, fijar los precios de los bienes y servicios, medio de pago, pagar salarios y pensiones, medio de intercambio para comprar y medio de atesoramiento para ahorrar. Pero resulta que ni se está usando como medio de atesoramiento, ni hay precios en bitcóin, ni hay salario en bitcóin, ni hay ahorro en bitcóin, ni hay pensión en bitcóin. El propio presidente en una cadena televisiva dijo, no va a tener ninguna de esas funciones. La ley dice que sí, y él dice que no. Y no la va a tener, porque si a una persona le dicen que su salario no son 400 dólares, sino 0.0000007 bitcóin, porque un bitcóin son 58 mil dólares. Eso no tiene sentido para la gente. Y un comercio que tenga que estar cambiando los precios cada minuto de la mercancía, porque la unidad contable es el dólar y el bitcóin habría que ponerlo al lado y cambiaría 5 mil mercancías todos los días o cada dos horas, no tiene sentido. De manera que el bitcóin en realidad no va a tener las funciones del dinero, que son estas cuatro, lo que es es un activo que sirve para la especulación. De hecho, para eso se usa a nivel internacional. 600 mil millones de dólares en el mundo se mueven comprando bitcóin. Sube el precio y luego que sube el que lo compró 40 mil dólares y está 60, se deshace de él y se gana 20 mil. Es un negocio de millonarios y sirve para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas como lavado de dólares, venta de drogas, tráfico de armas de personas, secuestros, extorsiones, evasión de impuestos, etc. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es que agarró 90 millones de dólares y le dio a cada persona que hiciera la aplicación del bitcóin en su computadora, 30 dólares, pero en bitcóin. O sea, 3 millones a 30 dólares son 90. Hasta ahí va. Entonces la gente hizo, pagó su aplicación. Es muy sencillo. Pone sus datos y ahí le aparecen 30 dólares en bitcóin. Se lo gasta en una farmacia y hasta ahí llegó. Pero esa persona ya no es usuaria. Bukele está diciendo que hay 3 millones que son usuarios. No, para ser usuario yo tengo que recibir mi salario todos los meses y tener esa moneda de uso. Eso es un subsidio con dinero del Estado que proviene de deuda. Por cierto, porque le está entregando un banco del Estado que no recibe depósito, sino que recibe crédito y presta. Entonces con dinero de préstamo ya se gastaron 90 millones. La gente lo ha consumido y no está circulando más que en algunos sitios. Y luego la farmacia, que agarró esos 30 dólares en bitcóin, lo convierte a dólares, se lo manda a Bandesal. Perdón, hace la aplicación contable en dólar, se lo manda a Bandesal y Bandesal le da dólares. Es decir que los bitcóin vuelven a Bandesal. Lo que está es el Banco del Estado gastando 90 millones para introducir una moneda y luego recibiéndola y dando más dólares, porque la farmacia espera que se encarezca y se lo devuelve y le quita más dólares. Hay una pérdida. Pero esa pequeña circulación es suficiente para que mil millones de dólares que están cuestionados por la Corte de Cuentas del manejo del presupuesto del año pasado, que no tienen soporte contable, que no han sido aceptados como parte del informe de tesorería, puedan ser lavados. Es decir, una parte de esos dólares mal habidos se van a convertir en bitcóin y lo hacen durante una rotación de un año y se van lavando. Esa es la razón esencial de la adopción del bitcóin. Lo otro es la especulación. Hay gente que puede comprar un bitcóin hoy con 60 mil dólares y mañana si está a 70, se deshace de él y se ganó 10. Pero cuando baje a 30, el que lo compró en 70 perdió 40. Entonces eso lo pueden hacer los millonarios. En El Salvador hay 440 mil campesinos que no tienen nada que ver con eso. 840 mil personas que venden en la calle que no tienen nada que ver con eso. No pueden especular. No pueden. Hay un millón que trabajan en micro y pequeñas empresas, entre empleados y dueños. Hay 180 mil pensionados, 77 mil veteranos de guerra que reciben pensión. Es decir, el 99% de la población no tiene ninguna posibilidad de estar especulando con esta moneda. O sea que el pueblo se va a quedar con la moneda segura, que es el dólar, y esto va a tener una esfera pequeña. Ahora tiene sus implicaciones con ese lavado de dinero. Porque facilita la corrupción pública. Y el lavado. Porque ahora el bitcoin es de curso legal. Si yo tengo dólares provenientes de la venta de drogas, es más difícil convertirlo en una moneda legal. Tengo que depositarlo en un banco. Y eso es peligroso. Hoy lo puedo convertir en bitcoin, que en un país llamado El Salvador se puede hacer, porque es legal. Entonces este es un negocio de los lavadores, de los especuladores, y de la gente que tiene cajero para que eso funcione. Que parece que son empresarios vinculados al clan familiar. Leti, volvemos al papel de Bukele en todo esto, el presidente. Es cierto que, vamos a decir, este personaje público, que surge en la esfera política del Salvador hace unos años, ha mantenido el voto popular. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Qué es lo que ofrece a la gente para que se le siga votando? Bueno, ahí, digamos, una parte es la mera publicidad, ¿verdad? Que él, o sea, que él trata de manejarse, bueno, para ganar las elecciones, por ejemplo, de presidente, él se manejó como que era un enviado de Dios, un mesías. y también jugó mucho con eso, con las iglesias, no todas, pero muchas iglesias le apoyaron. Y mucha gente religiosa que hay, ¿verdad? Además, se valió de problemas, digamos, de algunos errores o de problemas que habían, y él trató de poner a la izquierda y a la derecha como que fuera una sola, y empezó en un ataque frontal. Él ha utilizado, los temas que él ha utilizado es precisamente lo que él hace. Él utilizó el tema de nepotismo, pero él tiene a toda su familia metida en el clan, que le llamamos el clan Bukele, porque ahí están todos en Capres y en otras instituciones. Capres es la casa presidencial, ¿verdad? Y que están ahí gobernando. Y, además, la corrupción ha sido una de sus principales como rasgos de este gobierno, que en poco tiempo, pues, incluso hay denuncias, pero que él lo que hizo fue por lo menos quitar las sicillas, que fue una de las cosas con la que él hizo campaña, que iba a poner esta comisión internacional para investigar la corrupción y por la transparencia, etcétera. Pero al final, él, este, es lo que la comisión esta empezó a investigarle y le encontraron 12 casos entre, bueno, por lo menos eran 12 los que estaban ya en denuncia en la fiscalía. Y entonces, él lo que hizo fue simplemente eliminarla, pero él ha tratado de mantener como esa burbuja, él, él, él como figura, y cuando puso, por ejemplo, la elección esta, cuando se da la elección de diputados, él, hay mucha gente de los que tenía de diputados que no eran lo que la gente quería, pero, él maniobró poniendo una N y en las papeletas aparecía muchas veces la N, porque la N del nombre de él, N de Nayib, y así vendieron en la campaña, porque era tratado de que él, como figura, como personaje, tenga una buena aceptación, aunque la gente está reclamando muchas cosas, muchos problemas que se están dando. Entonces, eso ha sido como un eje de su campaña, venderse él, como figura, él a veces tira frases, por ejemplo, hace un juego de palabras, de críticas a los Estados Unidos, que no se metan, que déjenme gobernar, que hay muchas cosas que él mete ahí, pero, en el fondo, ellos no es que estén peleados, vea, en el fondo, mientras él estaba criticando a los Estados Unidos, ocho helicópteros estaban dando, estaban llegando como apoyo de Estados Unidos a El Salvador, entonces, dice uno, ¿por qué apoyar las cosas militares? Ya preparándolo, pero, pero eso no sale mucho a lo público, él trata de, de, de centrar ciertos temas que son llamativos para la gente, de hecho, él entró al FMLN, ¿verdad? como, como un aliado, porque en realidad a él, como tal, nadie lo conocía, pero, sí tenía, se había creado en su grupito, en las redes, ya tenía una, su ascendencia en las redes, pero el FMLN a quien conocía era el padre de él, vea, que había sido, como, tenía un poco de amistad con, con el FMLN, con algunos dirigentes del frente, entonces, este, él entra, pues, con esa confianza y, empezaba siempre como un crítico, apareciendo como crítico al FMLN, entonces, para la gente eso era como atractivo, vea, alguien que, como quien dice, este, no se deja mandar de nadie, vea, critica aquí, critica allá, y, pero, eso es lo que, lo que, como que le ha permitido, pero, no solamente eso, él ha dedicado millones de dólares solo para el tema de comunicación, solo para el tema de impulsarse él, si uno enciende el teléfono, lo primero que mira en Google es, a la figura de él, vea, en campaña, aparecía ahí, cada rato, entonces, no solamente ha llegado a los niveles dentro del país, sino también a nivel del continente, pues, a nivel de Centroamérica y del continente, porque también trata de jugar con la gente que está en el exterior, y, resulta que, ya en las encuestas, sí hay una tendencia a la baja, vea, no está todavía muy bajo, pero, pero la tendencia es así, venía casi como del 90% de aceptación, después estaba como en un 80%, y un 75%, ahora está a menos de 70%, que algunos son como 67%, 69%, pero ahí está la última encuesta, una que ha salido ahí, dice el 69%, pero es una tendencia de baja, que creo que para él es preocupante, ¿verdad? Para nosotros es una señal, pero que todavía hay mucho que trabajar para que, o más bien, dependerá también de las políticas, yo creo que él se cuida mucho también ciertas políticas, por ejemplo, hay algunas instituciones que no las ha desarticulado, pero que tal vez en algún momento lo hará, pero está tratando de cuidarse de que no sea, digamos, totalmente, que la gente siga creyendo en él, entonces por eso se maneja así, con palabras, con frases, para mantenerse. De hecho, bueno, vemos ya últimamente cierta contestación en las calles de El Salvador, César, ¿cómo está actualmente la coyuntura del movimiento popular en El Salvador? Esta contestación, ¿qué potencia, qué músculo tiene? Hay un proceso de descontento que se inició, para mí se inició desde el primero de mayo, fuerte, es un descontento bastante fuerte, y que tiene que ver con, primero, el deterioro de las condiciones de vida del pueblo, este año todo está caro, este es un fenómeno nuevo que tenemos, un encarecimiento enorme de los precios de los bienes y servicios, de la energía, el gas y los combustibles, bueno, todos los alimentos, y eso afecta mucho los ingresos de la gente. También, algunas decisiones ilegales que ha tomado Bukele, que ya mencionó Leti, como la destitución del fiscal y de los magistrados de la corte, le ha generado descontento con sectores profesionales, con la iglesia, con el movimiento popular, pero se centra más en la academia, en estos sectores y la iglesia católica que también sacó un comunicado donde dijo que era ilegal la destitución del fiscal y de los cinco magistrados de la corte. Estoy hablando de la conferencia pico-pano. Hay problemas con el campesinado, que están encareciéndoles molestos. Bukele ha estado atacando medios de comunicación que no se someten a la línea del gobierno, algunos de ellos digitales, otros no digitales y además de cualquier tipo, radios, medios de prensa escrita e incluso hasta canales porque ha habido un ataque a un canal importante de televisión, aunque él tiene el apoyo de la mayoría. Entonces, hay una infinidad de sectores molestos y el primero de mayo hubo una marcha muy grande en El Salvador, bastante concurrida. Desde que Bukele había asumido la presidencia el primero de junio no se había dado un desafío en la calle porque todo el 2019 fue un año que no transcurrió con muchos problemas, era un gobierno que estaba iniciando y el 2020 fue un año de pandemia donde el primero de mayo no se celebró. Entonces, ya este año han comenzado las manifestaciones, ahí hubo una marcha, luego hubo una muy grande, el 30 de julio de jóvenes donde ya había un espíritu ofensivo contra el gobierno con una consigna que apunta a su derrocamiento donde la gente dice que la ruta es salir del presidente y la gran marcha del 15 de septiembre que para mí marca un quiebre, esa es una opinión en el contexto político. Ese día se celebraba la independencia y le aprobó la asamblea un millón de dólares para celebrar la independencia, acto de celebración y el pueblo se tomó a las calles, marcharon 22 sectores populares, otros no tan populares porque bueno, también se mantienen algunos empresarios que están afectados, pero ahí marcharon grupos feministas porque están aumentando los feminicidios, 16% en lo que va de año, campesinos afectados por lo que dije, sectores sindicales, hay 400 sindicatos que no le han dado las credenciales, lo están ahogando, la juventud que está afectada incluyendo la que estudia en la universidad estatal que por cierto este año la aprobaron en el presupuesto dos sedes y no ha invertido ni un centavo y el año que viene le va a gastar 20 millones a esa universidad y va a aumentar los gastos militares 37 millones, marcharon gente del colegio médico, están aumentando los casos, los fallecimientos por el COVID-19, el año pasado fueron 140 mensual promedio y este año van más de 200 y el personal de salud sigue en riesgo, hay molestia en el personal de salud, gente de comunidades, veteranos de guerra que reciben una pensión de 100 dólares que viene del gobierno, los gobiernos del frente crearon ese programa, Bukele le prometió 300, ya va para su tercer año y no lo incorpora al presupuesto y con 100 dólares se compra menos que el año pasado porque se ha subido todo, los lisiados de guerra, en fin, toda esa gente marchó el 15 de septiembre, una marcha, una de las más grandes que yo he visto en El Salvador, los últimos, pongámosle 20 años o 25 años, hubo varias marchas que confluyeron en un solo sitio y se creó el bloque de resistencia y rebeldía popular, una organización que aglutina 35 organizaciones de diversos sectores, ahí hay de todo, estudiantiles, feministas, sindicalistas, campesinos, una gran variedad que es la que está liderando las marchas, pero no es la única, hay otras expresiones también de organizaciones que se movilizan y luego se hizo otra el 30 de julio, el 30 de septiembre y una, la última, el 17 de octubre, que esa la convocó el bloque popular de resistencia y rebeldía popular, el bloque de resistencia y rebeldía popular, así se llama, con una visión claramente de izquierda, porque hay algunos sectores de derecha también que están descontentos y pueden hacer alguna manifestación, pero esto está dirigido fundamentalmente por fuerza de izquierda y progresista, esa es la problemática que tiene Estados Unidos con Bukele, que ya está viendo que hay un repunte del movimiento popular y le está pidiendo que se ajuste al marco legal porque se está generando demasiado problema con la iglesia, con los jesuitas, en particular con la iglesia católica, pero tienen una confrontación con los jesuitas, con los centros de pensamiento, con el movimiento popular, con el campesinado, con las mujeres, Bukele está peleado con 22 sectores del país, por lo menos, y ahora vienen otros sectores que se van a incorporar a la futura marcha, que son los transportistas, que están afectados por el aumento de los combustibles y de los fletes y ya dijeron que van a marchar y los alcaldes, porque los alcaldes, como decía Leti, están ahogados, incluyendo las alcaldías donde gobierna Bukele porque no le han dado el 10% y le están ahogando. Entonces, hay un auge de la lucha popular y el gobierno está siendo desafiado en las calles, a pesar de que han aprobado decretos que prohíben los mítines y ahora una que prohíbe las marchas. Entonces, hay una situación que está cambiando. Bukele por primera vez no tiene la iniciativa política, está respondiéndole al movimiento popular. Bueno, por último, os quería preguntar a los dos, dado que este espacio Cuba Información trata fundamentalmente de la temática de Cuba, hay una relación de cooperación entre El Salvador y Cuba desde hace muchos años a través de varios programas como la alfabetización y también las cirugías oftalmológicas de la operación Milagro. Este programa, después de salir el frente, la izquierda del gobierno, desaparece o es eliminado. Bukele en un primer momento parece como que anuncia que lo va a recuperar, parece ser que luego se ha quedado en nada. Bueno, ¿cómo está esta situación? Si quiere, en el tema de alfabetización, cuando el FMLN estaba terminando su gobierno en 2019, habían 160 municipios libres de analfabetismo y tenía una cantidad importante que la que estaba responsable, Angélica, lo había mencionado en la televisión que ya dentro de poco iban a haber 50 municipios más que iban a ser liberados de analfabetismo. La meta era que todo El Salvador fuera liberado de analfabetismo, pero inmediatamente entra el gobierno, el presidente Bukele, inmediatamente toman posesión del ministerio, de tajo así, cortaron el programa sin hacer ningún ruido, simplemente lo quitaron. Vean, votaron a todo el equipo que estaba y entonces prácticamente el programa quedó anulado. El programa yo sí puedo. Lamentablemente, porque todavía había un pequeño porcentaje. La verdad que ayudó mucho el programa porque teníamos como un 17% de analfabetismo en el país y había bajado más del 10%, se había reducido. Había una pequeña cantidad todavía que solventar ahí, pero eso quedó anulado. Y al anular eso, también anularon otras acciones que iban, por ejemplo, la gente que lograba pasar el programa yo sí puedo, entraba en otra etapa y poco a poco a ir aprendiendo más. Pero todo eso, ese programa quedó fuera. Hay en el ministerio algo que dice, pero solo para hacer el remedio, pero no están haciendo nada con respecto a eso. César, y en relación a la Operación Milagro, que son esas operaciones oftalmológicas a través de médicos y médicas de Cuba, eso desaparece también, ¿no? Sí, la Operación Milagro se instaló allá en el marco del gobierno de Salvador Sánchez Serén, ya en El Salvador, en un hospital de San Vicente. Antes de que Bukele tomara posesión de la presidencia, cuando ya había sido electo, los médicos cubanos se fueron del país porque recibieron un ataque de médicos de derecha que alegaron que no eran legales. Bukele se comprometió a que cuando fuera presidente reabría la operación con personal salvadoreño. La Operación Milagro no existe en El Salvador. Los equipos de ese hospital parece que lo llevaron a un hospital de la capital, pero además ni siquiera hay seguridad de eso. Entonces no existe esa operación. Pero además, Cuba tenía apoyo en otras dos áreas, en la agricultura, y este gobierno eliminó cinco programas de apoyo al agro en el año 2020, en la agricultura familiar, agricultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural, todo eso fue eliminado y ahí ya prácticamente no hay presencia cubana y también estaban apoyando en deporte. Prácticamente no hay cooperación, oficial me refiero, porque han sido desmantelados todos esos programas. Bukele eliminó 15 programas sociales de los 40 que elaboró, que diseñaron los gobiernos del FMLN y le quitó dinero a cinco. Hay un desmontaje de programas sociales, que es lo que hacen los gobiernos de derecha, sobre todo los que aplican esta doctrina que se llama neoliberalismo, que van debilitando al Estado, van a privatizar el agua, etcétera. En eso están ahora, en proceso de privatización. Pero sí ha habido una baja de la cooperación y la está centralizando, la que no es de Cuba. Hay un proceso de centralización ahora a nivel del Ejecutivo para que no llegue la cooperación directa a las comunidades a través de organizaciones no gubernamentales, etcétera. Todo eso lo están atacando. Yo solamente quería decir que porque es algo que no se puede dejar fuera, es que Bukele, en la medida que va en el proceso de dictadura, porque va así, escaladamente, está atacando a los periodistas. Ha atacado, bueno, algunos les han quebrado las cámaras, los amenazan y es como un ataque al derecho a la libertad de expresión. él ha acopado la mayoría de los medios en solo su propaganda. Entonces, aquellos que le critican, aquellos que opinan diferente, pues, los está atacando. Bueno, pues, con este llamado a la libertad de prensa, que precisamente es la que no aplican quienes luego hablan tanto del derecho a la libertad de prensa, despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias, Leti, César, y esta es vuestra casa. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por este espacio.